Bueno, bueno, hay un montón de paso, venga aquí ¿Dónde podemos ir? Abran la puerta Ya la abro yo Es tontísimo Es tontísimo, bro, es que eres tonto Cuando ese es tonto Cuando ese es tonto, ese es tonto Ay, cómo salió Y me tapa la asquerosa arriba, macho ¿Se puede hacer más asqueroso? Se puede hacer más asqueroso, macho A ver, por si lo sí Es una serie nueva que vamos a empezar de Minecraft De Pocket Edition, de Mobile, por si lo sí Y sí, esta serie se llama Una aventura de hermanos Estoy con Maros y me da un pesar Que ganas de terminar la serie ya ahorita En el segundo capítulo, la verdad El primer capítulo lo grabamos En el canal de Maros Que va a estar en YouTube, la verdad Yo voy a hacer directos en Facebook Y lo voy a resumir a YouTube Con 10 minutos, nada más creo yo Voy a poner la parte más divertida ¿Qué hace Maros? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, 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 no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Déjeme eso a mí, por favor Porque ya tengo planeado mi casita Cómo va a ser nuestra casa, más que todo ¿Qué sería eso a mí? No, no está planeando Está quitando la tierra Que vamos a aplanar, la verdad Y la cosa es que Esta aldea no vamos a quedar Y vamos a hacer un castillito La verdad, un castillito Sí, estas aldeas no están más Casi más muertas A ver, bueno Para quienes están viendo Aquí hay unos MPC Que no sé qué están aquí Haciendo Un montonazo aquí Creo que se espanean a los solos Y por aquí está Mi futuro amor Por ahí no sé ¿Dónde está? Aquí está Vicente, bro Caballo de vegeta De 777 No me jodas Miren pues Caballo ¿Quién es Vicente? Eh Bueno, aquí están Están viendo otro MOT aquí Arriba Que marca la vida de los animales No, los aldeanos Ve, yo lo levanto Levantate, coño A mi cama Y saben Si me ves que sale como Un hoguito ¿Un qué? Ay, mi amor ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué me pone? Ah, lo no hay Es un vendedor ambulante Con llamas ¿Lo matamos? Para que no dé las riendas Y le robamos las llamas Sí, sí, sí Matémoslo Vente, vente, vente Ahí dame Pégale, pégale Amaro está matando un aldeano Amaro está matando un aldeano Ay, tío mío Mira la presa Ay, tío mío Y la rienda nos la dio Aquí hay una Aquí hay una Sí, sí, sí ¿Le dio las dos? No, una La cosa es volar esto por los aires Porque esto no lo voy a ocupar Para nada Va a ser grande esto Sí ¿Sabes que vamos a hacer Una casa para los dos O una casa en vivo ¿Cómo? Para los dos Vale ¿Qué hizo? Nada, broma Lo iba a escribir Nada Así tenía aquí en la partidita Vale, de grande chicos Va a ser de eso Va a ser un super castillo Esas dos casas Posiblemente O sea, para escambro Ay, mía Sal, yo no Que se cae yo Vamos Este es un super castillo ¡Ey, saqueme! ¡Yanmi! jajaja jajaja usted puede avanzar para allá sabe? bueno Maru venga usted en vez de avanzar para acá avanza para allá sabe? jajaja cortador de pie delano ay que haces ah jajaja hehehe ah uy Dale el barguel Vamos Marv, pero vamos Ya está durmiendo usted, ya estoy durmiendo yo Listo Listo Por favor cambie el asco Jajaja Bueno chicos, como están viendo Por decirlo así, este va a ser nuestro castillo Aunque Si Por acá Por acá si va a venir a empezar Y este todo es de territorio más plana Así que este va a ser nuestro castillito Algo pequeño lo siento yo, pero más abajo Van a dejar unas dos plantas por lo menos Y cosas del estilo, así no es más Así que Marv, he hecho esto Y cosas así Gracias por estar en mi directo Todavía no terminamos Vamos a hacer Esto, hay que quitar esto Y aquí hay que hacer una buena escalera ¿Tiene más pico, bro? Que espargad Que espargad Venga Lo duermo aquí usted y lo duermo ya Aladisisimos, Julio Oladísimo Oladísimo Una pregunta Luego por que no había aparecido monstruos, bro ¿Por qué? jajajajajajaj jaja me tenia en Pacifico oh 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 por el no había atacado eso ajajajajajaj m究onde es justo esta en Pacifico ajaj na__ tengo na權ira ahí estoy jajajaja oh shit gracias puede salir un ratito puede salir un ratito si no fuera no te ha cagado no te ha cagado no te ha cagado que asusto la cara me la llevo esta muy chete pero dentro de la casa no pero dentro de la casa no uy no desgraciado venga a ver si hay una venga ya mira ya donde dejele a ese no la mueva porque cuando la movimos pues usted sabia lo que paso no tarde bro no vaya bro ay no me va a matar corra que hizo usted ahorita en este tiempo que estuvo aqui venga mire yo le muestro no se si ve hasta abajo no donde pues nada ahi esta donde pues eso estoy buscando ah por cierto hagas escalera de piedra si de piedra y pongas de piedra ya hay piedra vaya la mina eh creo que aquí vamos a ir dejando esto ahi subo para arriba si vamos a ver que hicimos el día de hoy hay pocas cosas y primero hicimos esto esta mina que esta aqui hicimos esta escalera que nos tardaba un monton la escalera yo solo hice casi prácticamente jajajaja yo solo lo tapé la y y la montaña y la montaña la montaña que falta todavía arreglala la cosa es esa entonces si gallina ehm esto es lo que hicimos en todo esto esto es el estilo aqui y yo creo que hicimos algo un poquito que sea estamos diciendo si de hecho avanzamos ya saben apoyarnos a los dos en la descripción tendra el canal de marco y después que me suena pero ay mi compañero larga jajaja y vaya 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 toma el karma jajaja me estan hartando un poquito ya esto es pajaro po estamos en nuestra mansión ya mansión youtuber y necesitamos equiparnos mejor yo creo que lo dejo hasta aquí uff 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 son tres son tres son tres son tres toma toma ti uno muchacho chao chao me mata y me mata